Un fin de semana que muestra y que es toda una señal de un trabajo que se realizó durante todo el año y que lo sintetizábamos en esta presentación con un observatorio de infraestructura, con un túnel cultural, con sucesivas presentaciones donde el turismo fue como una punta de lanza, pero donde en realidad, innecesariamente, hubo un sostén de distintos equipos de nuestros gobiernos. En el caso de Paraná, con la Secretaría de Medio Ambiente, que es responsable de todo el borde costero y que han posibilitado, junto con la de infraestructura y planeamiento, la recuperación de playas. Y bueno, la muestra que va a arrancar el viernes con un homenaje al Zurdo Martínez, que es un querido amigo del río y de nuestras costas y de nuestra identidad. Y después, bueno, el despliegue del sábado por aire, por agua y por tierra. Y el domingo con la sinfónica en el Thompson. Así que, bueno, creo que un fin de año pleno que abre la puerta al goce de todo el verano en nuestros ríos, en nuestra costa, en nuestras playas. Nosotros hicimos nuestra primera presentación en el invierno, allá en el Catamarán Costa Litoral, en el río. Hoy lo hacemos aquí en el túnel, como símbolo de unión de las dos ciudades. Un momento muy especial porque, si bien es el cierre, podríamos decir, de un año en este mes de diciembre, también es la apertura a un periodo de un gran desafío turístico para las dos ciudades. Así que todo este esfuerzo que realizan las instituciones de las dos ciudades, tanto del sector público, privado, organizaciones deportivas, bueno, todo el mundo sumado con tanto entusiasmo, nos compromete mucho más al trabajo, a que, bueno, esto como cierre parcial habilite a una nueva etapa, donde, bueno, nuevos desafíos nos esperan y, por supuesto, seguir trabajando juntos, dos gobiernos decididos a poner en relieve todo lo bueno que tenemos, tanto en el turismo, en el arte, en la cultura, en el deporte y todo lo que tenemos para ofrecer. Así que muy contentos. ¡Gracias!